¡Suscríbete al canal! 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 muy curioso y muy divertido de no, esto no es de Banda Parte Gráfica, que es una editorial que yo no conocía muy bien, la verdad, algo tendré suyo pero tampoco me sonaba nos llega a Leyendas del Pantano Leyendas del Pantano que además la edición es preciosa y gráficamente son unos blancos y negros unas ilustraciones que te dejan boquiabierto también contiene un toque de, en algunos capítulos incluso erotismo porque es como la vida misma y la verdad que es espectacular es una novela gráfica a medio camino entre la Andalucía profunda y el sur de los Estados Unidos, diríamos, que narra la anécdota de una banda nacional Guadalupe Plata algunos conoceréis rock and roll y cara dura y os lo recomiendo para todos los amantes de la música una novela gráfica muy buena por fin en edición la edición integral restaurada Morph Zinder de Alberto Brescia y Héctor G. Oesterthel dibujo en blanco y negro, dibujo clásico este dibujo con tanto detalle con esos entintados que a veces hasta enguarra en el dibujo pero le dan una profundidad espectacular y es la edición integral por fin de Morph Zinder que fue publicado originalmente en la revista argentina Mixterix entre 1962 y 1964 un cómic así como de misterio muy pintoresco y para los que os gusten cosas como Cuarto Milenio y cuestiones como novelas de Edgar Allan Poe así es un cómic que os va a encantar Morph Zinder edición integral Cuerda de presas de Jorge García y Fidel Martínez nos llega aquí un cómic histórico también en blanco y negro del mismo estilo recuerda mucho al tipo de dibujo de Persepolis y este tipo de dibujos más más como Johannes Farr etc ahí lo tenéis un poquillo y nos narra es un cómic histórico que nos narra la vida de las presas políticas españolas durante los primeros años de dictadura del franquismo cómic histórico centrado en las mujeres en esa época del franquismo otra parte Archangel premio o sea obra nominada a los premios Eisner y es la primera novela gráfica de William Gibson el creador del neuroamante en este caso nos trae un cómic en color con todo lujo de detalles típico típico trazo digamos americano independiente y digamos que es una obra donde los políticos de 2016 han convertido el planeta en un ideal radioactivo y además poseen un poder que les librará de las consecuencias de sus actos y condenará a la humanidad el bifurcador que es exactamente arcángel digamos que han preparado un escenario estoy un poco tenso han preparado un escenario para dar respuesta a esa pregunta un escenario bastante intrigante cómic que la verdad que tiene muy buena pinta solo por la portada pero no sé hablar mucho de ellos para los más pequeñicos nos llega la caca mágica cómic visual cómic totalmente visual de la línea mi primer cómic de mamut especial mamut ediciones y son cómics con páginas de cartoncete y así para que los más chiquitines puedan maltratarlos y las más chiquitinas y es una historia visual de compañerismo de aventura y de humor la caca mágica que no os eche el título para atrás pese a ser tan escatológico esta a mi me ha encantado la portada que además lo ha publicado Bank que es infinitamente la portada la verdad que ya es un lujo esta portada y ya si lo abrimos pues gráficamente ahí podéis ver que auténtica pasada visual de novela gráfica novela gráfica que también contiene texto y nos narra una pequeña historia nos sumerge la autora que en este caso la autora es Marianne Mohana nos sumerge en el doloroso y sombrío trance que supone la pérdida de un ser querido o sea la profunda depresión que ello conlleva y en la inexorable búsqueda por encontrarse con esa persona y también con quienes somos un cómic la verdad que muy tierno y muy psicológico que lo recomiendo esto traemos de fondo porque me lo comentó que lo habían sacado en edición integral a Stiberry me lo comentó Agustín Ferrer Casas creador de Art de Cuba Doctor Uriel de Sento es un cómic histórico de 1936 y es un recién licenciado en medicina que se ve se ve pues empieza subilusionado su andadura profesional y su primer destino como como médico pues va a ser todo ese contexto de la guerra mundial de 1936 perdón perdón este sí es el correcto me había ido a mi el salto al cielo un cómic histórico una novela gráfica histórica recopilada en volumen integral presento Doctor Uriel tenemos este cómic que me llamó mucho la atención que es el primer cómic el primer volumen de Fantasy West Marshall Jones Adventure el comienzo cómic de aventuras y de acción de la mano de Correia y Jacobo y digamos que es el nos va a colocar en el salvaje oeste americano de finales del siglo XIX pero no como lo conocemos porque aquí digamos que conviven el hogar indios, elfos, vaqueros, orcos centauros vamos digamos que es una especie de reinterpretación de de la época de la época del gran oeste pero con ese toque de fantasía y por último re reabastecemos de Sangrilá edición integral de M.Bable un cómic que visualmente a mi me encantó porque juega mucho con la colometría amarillo azul te va cambiando verde la verdad que visualmente ya es un espectáculo y en cuestiones de guión es un cómic muy recomendable y esto serían todas las novedades de cómic europeo alternativo y novela gráfica que nos han traído editoriales como Astiberi Ponemon etc siento no haber estado han venido dos unboxings anteriores bastante potentes y este estaba un poco más estancado pero bueno ya sabéis para que haya buenos días tiene que haber malos días así que nada comentaros lo de que le deis a me gusta compartáis suscribanse y compartan y comenten y todo eso que he dicho mil veces y la campanita de aquí para las notificaciones gracias por ver el vídeo y nos vemos en futuros unboxings ¡Venga! ¡Venga!